We're on easy street and it feels so sweet Bienvenidos a una nueva sesión de trabajo En esta oportunidad vamos a tocar un tema de suma importancia para nuestros niños que va a ser la aprehensión La aprehensión va a ser el efecto de que ellos puedan utilizar sus dedos para sujetar algunos elementos Nos va a servir para diversas actividades tanto de todo lo que tenga que ver por ejemplo con actividades de la vida diaria como sostener por ejemplo el tenedor, sostener la cuchara más allá de que puedan llevarlo hacia la boca ¿Cómo lo sostienen? ¿Cómo lo sujetan? Estos ejercicios son muy importantes Lo que vamos a utilizar ahora son unos materiales bastante sencillos y que los pueden tener en casa y son los siguientes Vamos a utilizar latas Como ustedes pueden ver aquí son latas Esta es una lata de leche de fórmula También pueden utilizar latas más pequeñas que sean latas de café o latas de otro insumo que tenga esta particularidad que tenga la lata y además una tapa que yo pueda sacar Así como eso también Luego vamos a trabajar con estos taps Si los conocen o tienen en casa De repente alguno de los pequeños tienen pueden utilizar estos Yo les estoy dando otras opciones Hay unos materiales que también los pueden comprar o los pueden hacer que son este tipo de monedas para que funcione el trabajo como una alcancía o también miren este es un pedazo de coros boom Yo lo he cortado así Ya lo he cortado así con anticipación este material y lo tenía listo para que ustedes vieran o también pueden utilizar cartón hacen un círculo lo cortan del tamaño de la ranura que vamos a hacer que es lo que les voy a explicar ahora Muy bien Ahora voy a enseñarles cómo trabajar con estos materiales Como les dije vamos a utilizar una lata Lo primero que vamos a hacer esta lata es forrarla ¿Sí? Para evitar de repente algún elemento distractor Vamos a forrarla de cualquier color Ustedes el color que prefieran el color que les gusta a los chicos la forren completamente de esta manera ¿Sí? Ahora recuerden que esta latita que vamos a usar debe tener una tapa plástica para yo poder hacer lo siguiente ¿Sí? Lo que vamos a hacer con la tapa después de haber forrado nuestra lata es hacer una ranura ¿Sí? Hacer una ranura aquí pequeña no muy grande que sea una ranura justo pueden tomar el material que van a utilizar en este caso yo voy a utilizar un tap y lo coloco aquí entonces más o menos de este tamaño que no tienen que pegar que no quede muy ajustado pero que tampoco quede muy volcado esa es mi idea ¿Sí? Ahí está la tapa hacemos ese trabajo con la tapa y tenemos estas así como les dije también esos materiales por ejemplo que ya están diseñados ¿Sí? ya están diseñados que tienen la representación de la moneda de un sol así también hay unas monedas o en este caso el corresponde o el cartón que ustedes vayan a utilizar ya eso sea creatividad de ustedes la actividad que van a hacer los chicos es la siguiente vamos a colocar los taps a un lado y ellos simplemente van a tener que hacer esta acción indíquenme ¿Sí? les van a indicar cómo es que ellos tienen que tomar con estos dos dedos ¿Sí? pulgar y índice toman el tap el cartón el material que le demos y de esta forma van a tener que ingresarlo en la lata una vez más esa va a ser la actividad para los chicos haciendo el trabajo de pinza ¿Ok? ahora los chicos por ahí van a querer hacer de repente de tres en tres o utilizar toda la mano ¿Sí? van a querer utilizar toda la mano para meterlo como sea como sea el objetivo para ellos va a ser simplemente introducir la cantidad que ustedes le pongan de taps a la lata o la alcancía como ustedes le puedan decir entonces la idea es que ustedes se bajen nos ponemos un tope ya voy a trabajar solamente diez y esos diez los trabajo pausadamente uno por uno y la indicación es uno por uno lo tomo de esta manera y lo coloco en la lata pero uno por uno de manera muy pausada de eso se trataría la actividad en esta ocasión como les dije pueden tener una o más latas y bien forraditas la dejan o la decoran como ustedes quieren y ya tienen nuestra actividad de prensa muy bien ahora ya tienen una actividad nueva que proban con los chicos esa es una actividad mucho más específica acerca de un trabajo ya de motricidad fina de precisión muchos de los chicos como les decía hace un momento van a querer hacerlo más rápido ustedes manejen los tiempos siempre la indicación clara uno a uno ya ustedes manejen eso con ellos que ellos regulen y que puedan manejar la actividad como ustedes le indiquen esa actividad no solo lo va a favorecer a ellos en el uso por ejemplo de una alcancía sino también en el uso de una cuchara de otros elementos por ejemplo si es que tienen que ayudarlos ustedes en la cocina o preparando algún alimento cogiendo los granos o las albergitas puede ser o también por ejemplo utilizando sus dedos para sacar las mandalinas uno a uno si es que van a hacer por ahí una salada de fruta o una actividad parecida entonces es muy importante que en todo momento le recuerden cómo debe ser el uso de esa pinza que luego en el futuro va a favorecer a que también se forme el trípode para la escritura esa es la actividad de hoy día de esta ocasión de esta semana entonces háganme en casa recuerden generar horarios para los chicos nos estamos viendo en la siguiente sesión de trabajo we're on easy street and it feels so sweet